Música Derivado de la penosa situación que la Nueva España sufría a principios del siglo XIX, el sacerdote José María Morelos y Pavón desarrolló una gran conciencia personal, una infatigable ansia de saber e inclinación por los ideales de libertad, encontrando gran afinidad con el cura Miguel Hidalgo, padre de la patria. Recién iniciado el movimiento de independencia, Morelos solicitó a Miguel Hidalgo ser el capellán del ejército insurgente, lo que le fue negado, ya que por su capacidad y talento militar, finalmente le encomendó organizar el sur del país para sumarlo al proyecto libertador, lo que logró con éxito. Así, incorporó a personajes que igualmente han trascendido a la historia de México, por lo que fue Morelos el primer jefe insurgente que organizó los cuadros del ejército libertador, con un cuerpo de brillantes generales, algunos de ellos incluso llegaron a ocupar la presidencia de la nueva república. El cura de Caracuaro transmitió sus conocimientos en el uso de las armas como procedimiento extremo y combinó el fervor de sus creencias hasta dimensionar la importancia de las leyes y el profundo sentido de las instituciones para un país como México a que el general daba vida. En su segunda campaña, Morelos recorrió el Valle de Toluca. El día 22 de enero de 1812, se enfrentó a los realistas en la batalla del Cerro de las Tres Marías, venciendo al afamado y cruel Rosendo Porlier para sumar a Tenancingo y Tenango a su propósito estratégico de ir dominando el centro del país. Así, Morelos organizó con el licenciado Ignacio López Rayón el Congreso de Chilpancingo, en cuya apertura pronunció un sentido discurso sobre la necesidad en que la nación se haya de tener hombres sabios y amantes de su bien, que la rijan con leyes acertadas y den a su soberanía todo el aire de majestad que corresponde. En esa misma oportunidad, Morelos dio a conocer su obra denominada Sentimientos de la Nación, conteniendo trascendentales sentencias y representando una verdadera plataforma de ideas políticas, sociales y humanistas. Sostuvo que todos los habitantes del país son iguales y solo se reconocerían por el trabajo, el talento y la virtud. Reiteró la supresión de la esclavitud. Advirtió que las leyes que dicte el Congreso deben ser tales que obligan a la constancia y al patriotismo, modernen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el Jordán del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia y disfrute de los derechos a la educación, a la cultura y a la superación. Impulsó la libertad de comercio y propuso la protección de la salud y el bienestar para las clases asalariadas. El Congreso de Chilpancingo designó a Morelos como Generalísimo de los Ejércitos Insurgentes y al ser enterado de esta resolución, renunció a los privilegios que le habían asignado, pronunciándose por continuar defendiendo los derechos de la nación mexicana y por desempeñar lo mejor que pudiese el empleo que le habían conferido. El Generalísimo tampoco aceptó el título de Alteza, respondiendo que en cambio adoptaba el del siervo de la nación. Morelos, el más grande de los caudillos insurgentes, el día 22 de diciembre de 1815 caminó por el sendero que lo condujo a su ejecución en San Cristóbal, Ecatepec, hoy Estado de México, cumpliendo su destino sellado de gloria, ofrendando su propia vida. ¡Gracias!